Quisiera ser en el río Serán por dentro del alquive, estar siempre bien fresquita Coplita de chacarera, lamentos de Vidalita 3.000 el número 2, 2.500 el 3 y los 2.000, 2.000 y fue el 1 Los 3.000 del 2, pregunta para cualquiera 3.000 el número 2, 2.500 el 3 y los 2.000, 2.000 y fue el 1 10.500 el número 2, 10.000 el número 3 y los 9.000, 9.000 y fue el número 2 Andarme por las alturas, barriendo nubes del cielo Y como sombras pasar sin dejar rastro en el suelo Y para ser más completa, ¿qué más se puede pedir? Tener un campo en el cielo, sembrando estrellas vivir ¡Tener un campo en el horizonte! ¡Júmenos herselfos! ¡Gracias! 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 Yo quisiera que me tomen con dos dedos solamente y me toquen despacito como a bombilla caliente Ser una fruta jugosa, de peligro como a tuna, de pelarla con cuidado, de comer nada más que una Y para ser más completa, ¿qué más se puede pedir? Tener un campo en el cielo, sembrando estrellas vivir ¡Gracias! ¡Gracias!